Angélica María develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, reconocimiento que dedicó a México, a Latinoamérica y a su familia. Además de la develación de su estrella en el Paseo de la Fama, autoridades de Los Ángeles declararon el 25 de mayo como el Día de Angélica María. A la ceremonia asistieron unos 200 admiradores y seguidores de la actriz, cantante y productora, además de que se presentó un mariachi que interpretó algunos de sus éxitos. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles. Notimex